Hola, muy buenas noches desde Punta Llana, bienvenidos a DPS Televisión, a toda España y al mundo entero. Ya hemos empezado las fiestas patronales en San Juan Bautista, ayer con el pregón de Don Asterio Cabrera Concepción, y por supuesto, ahora con la ofrenda San Juan Bautista, y por supuesto, lo que acabamos de ver, y ahora el tradicional ya Baile de Magos, que por motivos de seguridad, como ya están viendo y estáis comprobando, estamos en un lugar más espacioso que el año pasado, y ojalá podamos hacer un mejor reportaje. Estamos hablando del polideportivo de las instalaciones del Colegio de Punta Llana, así que amablemente han cedido este espacio al Ayuntamiento de Punta Llana para celebrar un Baile de Magos más multitudinario que nunca, y que viviéramos aquí a través de las cámaras de DPS Televisión con todos sus protagonistas, y por supuesto, con el mejor ambiente de este municipio de Punta Llana. Un saludo a los que nos están viendo a través del canal internacional, las redes sociales de Google+, en Facebook también, y en la página web de pstelevisión.blogspot.com. Esto no ha hecho más que comenzar la fiesta más canaria del municipio de Punta Llana. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Aquí seguimos en este Baile de Magos. Vamos a empezar la ronda de entrevistas, y a ver cómo se lo está pasando a la gente. Me encuentro con el compañero de la parranda delcardero.com, de la mano de Roberto. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿cómo se lo está pasando en este Baile de Magos? Pues de momento se está pasando la cosa bastante bien, hay bastante gente, el sitio es más grande que el año pasado, quiere decir que de momento bien. Sí, eso es verdad. Y mira, ¿cómo ha surgido esta parranda? En realidad, ¿cómo habéis accedido para estar aquí en el Baile de Magos a la invitación del Ayuntamiento de Punta Llana? Bueno, nosotros somos una parranda que está bastante consolidada ya en la isla de La Palma y también en Canarias, porque llevamos ya como 16 o 17 años la parranda, y a nosotros nos llamó el Ayuntamiento, la Héctor, y nosotros siempre pues agradecemos el favor de habernos llamado y acudimos. Pues ahora a pasarlo bien y a disfrutar en comunidad. Bueno, pues disfruta tú también, no solo con el micrófono en la mano, sino disfruta un poquito. Bien, parrandeando un rato también, bailando, que es lo más importante. Vale, muchas gracias. Adelita, por Dios te lo ruego, que por ti no vayas a llorar. Aquí me encuentro con el líder de la parranda, La Laja, ¿verdad que sí? Sí, sí. Con su director, Mandy. ¿Cómo estás, Mandy? Pues súper bien, porque estamos de parranda. Si estamos de parranda, tenemos que estar bien. Sí, sí. De parranda no se puede estar mal. Bueno, está claro. Bueno, tu experiencia aquí en el Baile de Magos, ¿cómo ha sido? ¿Por qué has decidido venir hasta aquí? O sea, sabemos que os ha llamado el ayuntamiento, pero ¿por qué habéis aceptado venir? Hombre, está claro que el año pasado estuvo muy bueno. La plaza quedó un poco chica. Ahora está súper bien. Lo estamos viendo que estamos bastante holgados. Y claro, estuvo tan buena la edición anterior, que digo, pues que menos que volver otra vez. Cuando me llamaron birse y lo abierto, digo, vámonos. A los que se está perdiendo esta fiesta, ¿qué les dirías? Que la próxima edición, viendo lo que estamos viendo aquí, creo que no se la deben de perder. Muchísimas gracias, Mandy, y a pasarlo en grande. Eso seguro que lo vamos a hacer. Se quedó dormida y no, apagó la vela. Se quedó dormida y no, apagó la vela. ¡A ver, hagan una bulla para DPS Televisión aquí! ¡Por aquí también! Bueno, señoras y señores, también me encuentro con un gran ilustre de las farrandas en el municipio de Punta Llana, como es Coco Rojas, Coco, ¿qué tal? Bien, bien, Daniel. La farranda de los de repente, como que de repente se forma la fiesta, aunque en realidad esto estaba previsto. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia en estos bailes de magos que has estado aquí? Pues esto es tremendo, Daniel. Esto, como dices tú, de repente se monta una que no va a ser chica. Y nosotros ahora vamos de repente a montar una que va a ser impresionante. Este baile mira la noche cómo se quedó, que está la noche impresionante, después de la niebla y el agua que hubo hoy. Y nada, a disfrutar para adelante y hasta las 5 de la mañana que tenemos que estar aquí. Anda, qué ilusión, ¿no? O sea, a las 5 de la mañana darlo todo, la gente bailando. Y bueno, aprovechando este momento, a los puntualleros que nos están viendo desde fuera, ¿qué les quieres decir desde aquí? A los que no están aquí, pues a los que no vinieron porque no les dio la gana, pues que se lo están perdiendo. Y a los que no pudieron, que es una pena y que intenten venir el año que viene. Pues ahí queda eso, así que muchísimas gracias y suerte, y luego les veremos con más parranda. Sí, señor, vamos a derrepentear. ¡Los de repente! ¡Pura canela! Bueno, estoy aquí en DPS Televisión. Seguimos aquí en las fiestas de patronales de San Juan Bautista. Seguimos en este fantástico baile de magos, ahora de la mano de la presidenta de Alfa Aguara de la Comisión Folclórica, Sonia Delgado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estáis desde el comienzo aceptando la invitación para dar ofrendas a San Juan Bautista, pero con vuestro baile tan fantástico de la música tradicional canaria como siempre. ¿Cómo lo vivís cada año, cada vez que venís aquí a Punta Llana? Bueno, pues estamos encantados. Para nosotros ha sido un honor que contara Héctor, el concejal de Cultura, desde el primer año con la agrupación folclórica Alfa Aguara de Breña Baja. Y bueno, nos lo pasamos genial. Aparte de representar a nuestro municipio, pues participar en la ofrenda y luego en la fiestita y en las parrandas que hay, luego también nos lo pasamos genial. Sí. Y bueno, ¿eso de Alfa Aguara de dónde viene? Bueno, pues la agrupación nuestra, este año hacemos el 15º aniversario. 15 años, ya. Hacemos ya 15 años y en sus inicios, pues se decidió poner ese nombre, Alfa Aguara significa Vientos Alicios y es el nombre que decidimos en su momento ponerle a la agrupación. Es aborigen, ¿no? Sí. Aborigen de los Vientos Alicios, ¿qué no? Un mensaje para todos los que nos están viendo. Bueno, pues animarles a que vengan a la ofrenda y también a que participen en las parrandas, compartiendo un ratito con todos los de aquí, del municipio de Punta Llana y todos los visitantes que vienen de fuera. Pues muchísimas gracias, Sonia. Gracias a ti. Sí, besito. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, me encuentro ahora mismo con Ada, el Expósito, uno de los representantes y también, sobre todo, el director del cuerpo de baile, precisamente de la agrupación, en este caso, de Castañuelas, de la Villa de Breña Alta. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bienvenidos al Baile de Magos 2018 aquí en Punta Llana. Estamos muy contentos. Hay una buena fiesta y un buen ambiente. Me gusta el sistema este, me gusta. Esto es como una romería, pero en el sitio. La gente come, bebe, parranda, música, baile. Está muy bien. Bueno, me alegro mucho que hayas venido. Oye, ¿y por qué habéis decidido aceptar la invitación del Ayuntamiento de Punta Llana para dar una ofrenda a San Juan Bautista? Porque el Ayuntamiento de Punta Llana se ha portado muy bien con nosotros. Es nuestro segundo municipio. Nos llaman en Navidad para venir cuando el Belén viviente en el mercadillo y nos llaman a la ofrenda de San Juan para participar en la ofrenda. Estamos muy contentos con los vecinos, con el Ayuntamiento y con los vecinos de Punta Llana. Sí, en las fiestas de Navidad, que decirlo, que también habéis participado hace nada. Sí. Nos venimos en Navidad, hacemos nuestra participación y ahora en verano, en las fiestas de Punta Llana, en las fiestas de San Juan, también venimos. O sea, qué ilusión más grande. ¿Y por qué Punta Llana es segundo municipio? Se ha portado bien con ustedes, pero ¿qué has descubierto de que Punta Llana tenga un encanto también como tu municipio? Sí. Que los vecinos son muy amables, les gusta mucho lo que nosotros hacemos, les gusta que vengamos a tocarle, les gustan las castañuelas. Sí, sí. Me siento más querido en este municipio que en otro. Hombre, sin lugar a dudas el tuyo por lo menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, mensaje para los que nos están viendo desde fuera de España. Pues estamos en las fiestas del patrón de Punta Llana, San Juan, y estamos contentos de estar aquí compartiendo con todos los vecinos. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ada, por aceptar nuestra entrevista. Así que seguimos aquí en el Valle de Magos, que esto hay que disfrutarlo y pasarlo muy bien. Me encuentro en este momento en el Valle de Magos con dos vecinas también de Punta Llana. Yolanda, ¿qué tal? Bien. Y tú, por supuesto, Lourdes también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches, ya. Bueno, cuestión muy importante, ¿cómo nos estáis pasando en este fantástico Valle de Magos? Bienísimo, bienísimo. Muy bien, muy bien. Muy encantada de estar aquí con el barrio que venimos, el barrio El Granel. Toda una mesa del barrio El Granel. Y hemos traído productos típicos de nuestro barrio. Queso de cabra, pelotas de gofio amasado, una paella que prepara un vecino. Chicharrones. Los mejores productos, y por supuesto, el mejor vino. Ajá. El vino de Granel. El vino del Granel, sí. El vino de Narciso, que es el mejor vino del Granel. Y creo que de la isla, por no decir ya del mundo entero. Para mí es el mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias. Para qué mamá, para que ni te metas ya. Bueno, estoy aquí en este momento con Marina Duque, una de las integrantes de Cáritas Parroquial de Punta Llana y que también es vecina de Punta Llana, de aquí de La Camacha, aunque en realidad creo que reside en Santa Cruz de La Palma, pero vive hace mucho tiempo aquí en La Camacha y además disfrutando como nunca de las fiestas patronales de San Juan. Bienvenida, Marina. Hola, bienvenido, gracias. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, cuéntame cómo nos estáis pasando en el baile de magos. ¿Qué habéis traído en vuestra mesa? Estupendo, de todo, carne, pescado, queso, gofio amasado, de todo, de todo un poquito. Y además, hablando de alimentos, decir que hoy estamos de enhorabuena porque estamos haciendo una ofrenda en honor a San Juan Bautista, ¿verdad que sí, Marina? Muy importante esa labor que hacéis de Cáritas Parroquial de Punta Llana porque Punta Llana esta noche o nunca se quedará sin comida para los que más lo necesitan. Bueno, eso es uno de los trabajos que llevamos haciendo desde que empezó Cáritas en Punta Llana. Ahora, intentamos que todos los vecinos que tengan problemas tanto económicos como falta de comida, de asistencia, intentamos resolverle problemas. Y con todos los alimentos que han dado hoy, la verdad que yo creo que tenemos para paliar un poquito esa falta de alimentos en los vecinos que son necesitados. ¿Mensaje? Y normalmente, no solamente pueden ser vecinos que no tengan ingresos, también pueden ser vecinos que a lo mejor tengan alguna discapacidad física para moverse de su casa, a lo mejor también para ayudarles en ese sentido. Si nos piden la ayuda, se estudia una vez que nos presentan toda la documentación y después ya, pues, adecuado a la familia y las faltas de necesidades que tengan, le echamos una manita y nos ayudamos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Marina. No es de que nos estamos pasando bien. Bueno, estoy aquí con Montserrat representando al municipio de San Andrés y Sauces, en este Baile de Magos de Punta Llana. Y además aquí con toda tu familia que has venido. Cuéntame, y amigos también, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, me encanta el Baile de Magos. Vine el año pasado y fue una experiencia preciosa y espectacular. Ajá, y este año has decidido volver. He decidido volver porque me gustó y me encantó el año pasado. Sí, aunque este año mejor que en condiciones, ¿no? Este año mejor en condiciones porque el año pasado estábamos apretujados allí y aquí hay más espacio para poder bailar y estar aquí pasándolo bien con la familia y los amigos. Bueno, y precisamente, ¿cuál sería tu mensaje a los sauceros que nos están viendo? Pues, que vengan el próximo año para que disfruten y lo pasen bien, porque esto es una fiesta para pasárselo bien y disfrutar. Bueno, pues, Montserrat, muchas gracias. Bueno, ahora mismo, en este momento, me encuentro con el alcalde de Punta Llana, José Adrián Hernández. Gracias por recibirnos aquí en este Baile de Magos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches mágicas en la que también se vive todo este ambiente de fiesta y cambiando de ubicación este año ha sido un éxito. Sí, la verdad, el año pasado, bueno, ya se consolidó prácticamente lo que es el Baile de Magos en la fiesta patronal de San Juan Bautista y, bueno, se nos quedó pequeño la plaza, la carpa y hemos tenido que habilitar la cancha del Colegio Público de Punta Llana, agradecer a la consejería de educación, al director del colegio también, pues, todas las facilidades que nos ha dado para poder montar aquí todas las mesas, las sillas y, bueno, todo lo necesario para que la gente esté mucho más cómoda. Se han montado más de 500 sillas con las respectivas, pues, familias, pues, parrandas que tenemos. Hay 50 mesas o 50 y pico mesas y, por lo tanto, está mucho, mucho, la gente mucho más cómoda. La gente es que prácticamente no tenía dónde bailar y se nos quejó mucho la gente porque eso, ves esta noche que está ahora la parranda y un montón de gente alrededor bailando, ¿no? Como tiene que ser. Como tiene que ser, porque esto es un baile de magos. La gente viene, trae su comida, su bebida, toma algo con su grupito de gente y luego, bueno, con las parrandas que tenemos, pues, para bailar, ¿no? Héctor Cabrera, el concejal de Cultura y Fiestas de este Ayuntamiento de Punta Llana, muy buenas noches. Qué excitazo este baile de magos. Ahora sí que sí, ya se consolida a la tercera bala vencida y cuánta gente bailando. Buenas noches, Dani. Un saludo a los espectadores de DPS Televisión desde aquí, desde el Baile de Magos de San Juan Bautista, de las fiestas de Punta Llana. Pues, como tú bien has dicho, la tercera edición se ha consolidado y un exitazo. Muy contentos desde el Ayuntamiento, desde la organización, por la buena acogida y la afluencia que ha tenido, pues, prácticamente desde un principio, porque partimos de cero, de que la gente aquí no había cultura de Baile de Magos, no sabíamos muy bien en qué consistía un Baile de Magos, pero bueno, fue una idea muy bien acogida y el embrión, la semillita que sembramos hace tres años en la fiesta, dos años en 2016, perdón, pues, ha crecido y ha ido germinando y bueno, ya tenemos este Baile de Magos que es un referente de nuestra isla y de nuestras fiestas patronales. Además, también decirte que hace dos, que hace dos, o sea, yo el año pasado no me sentía tan cómodo, pero este año, qué cómodo me he sentido al hacer este reportaje. Efectivamente, Dani, porque hemos cambiado la ubicación, el espacio, este año lo hemos hecho en el Polideportivo de Punta Llana, las instalaciones del SEI Punta Llana, que en ese sentido me gustaría agradecer a la dirección del centro y a la Consejería de Educación, pues, por dar los permisos pertinentes para poder estar esta noche aquí, celebrando de manera cómoda y holgada esta tercera edición del Baile de Magos. Pues, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, gracias. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué ambientazo me he encontrado aquí, en este Colegio de Punta Llana, en estas instalaciones donde se ha realizado el Baile de Magos más exitoso de la historia y ya en tres años se ha consolidado ya definitivamente y esta será su ubicación definitiva. Así que, señoras y señores, esto ya lo damos por cumplido, declaramos por finalizado nuestro reportaje aquí en Misión DPS. La verdad que estoy encantadísimo de haber podido realizar más cómodamente este fantástico reportaje dedicado a Misión DPS y también, sobre todo, a las fiestas patronales San Juan 2018. Un saludo estupendo desde aquí al mundo entero que nos ha visto y, sobre todo, nos veremos en los próximos actos de las fiestas de San Juan. ¡Feliz noche! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Feliz noche! 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 Gracias por ver el video.